A ver si con suerte mola, aquí está la nota que falta. Me cago. Míralo. No hay salida. No hay salida. No hay salida. Ya se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido. Perdón. 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 Pues no sé dónde está yo el esqueleto. Aquí no hay nada. Perdida de tiempo. Esto debe ser la salida. Nada. 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 ¿Qué ha sido eso? Es que diría que he entrado en todas. Es que diría que he entrado en todas. Vale. Esto da la vuelta. Oh. Vaya. Aquí ya lo habría visto. Aquí voy yo. Pues nada. Nos quedamos en el esqueleto que falta. Ya me he enganchado de este sitio. Ya me he enganchado de este sitio. Ahí. Me he enganchado de aquí. Vale. Vale. Condiciones. Buah. Que viene. Ya lo. Ya está, ya está Tranquilitos Zona nueva So, you used the drain sewers as a means of transport? Yes, they were built to divert water from an underground spring, and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we won't be using it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. 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 Ow. I got it. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no.